Dios mío, Dios mío No, eso no cuenta, eso no cuenta, eso no cuenta como una risa Es que vi un cabrón que se llama SXSPRIN O sea, es como sexo, pero sprint a la vez, cabrón No, eso no cuenta, come on Come on, dude Come on, eso no es Eso no, sí, eso no cuenta como una risa Eso no cuesta, apaga Chao No way, que pierdo así, bro No me jodas que pierdo así, tío Apaga Dude Dude, come on, chat, no me hagáis esto Chat, no me hagáis esto Te vemos mañana Shut up, chat Chat, da host No apagues No, papu Adiós Dude, me voy a tener que apagar directo por un cabrón que se llama SXSPRIN Estáis puto trolling Estáis puto trolling que tengo que cerrar stream por un cabrón que se llama SXSPRIN Ok, pues, adiós Adiós Gracias a todos los que os habéis quedado I love you I love you, pinche chas